Yo soy la mala si yo soy madura, pelo malo, pelo suelto como una bruja Me llaman loca pero si te gusta, y como fuego mueve la cintura Mala si yo soy madura, con pelo, con pelo suelto como una bruja Mi gasolina prende fuego, mueve la cintura, te como loco pero si te gusta Cada vez que yo tengo algo usted lo quiere O quiere O quiere O quiere Nada de que yo